Francisco Labastida afirmó este jueves, en entrevista con Carmen Aristegui, que el PRI ayudó con votos para que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones en 2018. Durante la conversación, Francisco Labastida también insinuó un supuesto pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y el actual mandatario de México. El exgobernador de Sinaloa opinó sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y sobre cuál es su predicción sobre el futuro del partido tricolor. Finalmente, Francisco Labastida insinuó un presunto pacto del presidente López Obrador con organizaciones criminales. Decir que sí se pueden reducir los problemas, pero no es dejando pasar y dejando hacer. En Barigaguato tiene 5.000 habitantes, ha hecho cuatro visitas. Saludada la mamá del Chapo. Se está tratando de minimizar el problema de que fueron el presidente y el general secretario únicamente con resguardo de los narcos. Es realmente muy corriente, muy vulgar, el señor Labastida, además sin ninguna prueba.